Señor, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón. Te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón. Te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón. Te amo Señor, te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón. Te amo Señor, con el corazón. Y en la misericordia, participemos con fe y devoción. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días, Padre. Sean todos bienvenidos a esta Eucaristía en la que estamos celebrando hoy, el cuarto domingo del tiempo ordinario. Vamos a orar por las siguientes intenciones. Por la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá de Confines. Oramos por el eterno descanso de Luis Francisco Jiménez Rivera, primer aniversario intenso, ofrece su esposa e hijos. Por el eterno descanso de María Luisa Ardila, Julián Núñez, Pedro Corqué Núñez, Olinto Núñez y Cecilia Salcedo, ofrece María del Carmen Núñez. Por el eterno descanso de Gabriel Mantilla Rueda, ofrece Rodolfo Rueda, Señora y Familia. Oramos por los difuntos de la familia Olarte, ofrece Margarita Olarte. Por el eterno descanso de Juan de Dios Vadillo Sanabria, ofrece la familia Vadillo Cárdenas. A Nuestro Señor, en acción de gracias, ofrece Mario Acevedo, Señora y Familia. Al Señor Todopoderoso, por la salud de los hermanos Carreño Torres, Pedro José, Lizarazo Jaimes y familiares y amigos, ofrece Alejandrina Carreño. A la Santísima Trinidad y a la Virgen de la Salud, en acción de gracias, por la salud de Germán Plata Uribe, ofrecen las hermanas Uribe Arenas. Entonces, junto a estas intenciones espiritualmente colocamos esas intenciones particulares que todos nosotros hemos traído en nuestro corazón y de todas las personas que también hoy nos están siguiendo a través de la televisión y la radio. Salvanos Señor Dios Nuestro, reúnenos de entre los gentiles. Daremos gracias a tu nombre santo y alabarte será nuestra gloria. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fe, la esperanza y la caridad de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con su Espíritu. Hermanos, para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad de corazón nuestros pecados. Imploremos de Dios su misericordia, su ternura, su amor y su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ven piedad, Jesucristo, ven piedad, ven piedad de mí, oh Señor, ven piedad, ven piedad de mí. Ven piedad de mí, oh Señor, ven piedad, ven piedad de mí. Hermanos, glorifiquemos a Dios cantando. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súbdica. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súbdica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, atiende nuestra súbdica. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón, y amar a todos los hombres con el afecto conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los profetas, en los diferentes momentos de la historia, constituyen el instrumento privilegiado por el cual Dios habla a la humanidad. Escuchemos atentos la proclamación de la palabra, que nos trae hoy un mensaje de amor, de salvación y de liberación del pecado, y de la cual debemos ser sus anunciadores y testigos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos, como yo, te suscitará al Señor, tu Dios. A él lo escucharéis. Es como yo, es lo que te pediste al Señor, tu Dios, en el Horet, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver a más a ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió, Tienen razón. Suscitaré a un profeta entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y le dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, recordemos que la sinagoga era el lugar donde Jesús realmente comenzó. Por primera vez su enseñanza. Él no se deja condicionar por nada ni por nadie. Por eso su primera curación la hace en sábado. Y el sábado era el día en que precisamente el pueblo judío se reunía para escuchar la predicación de los escribas, quienes hablaban de las tradiciones religiosas de su pueblo, de lo que ellos escuchaban y de lo que otros escribían. Nada se dice del contenido de las palabras de Jesús en esa predicación en este momento. Aunque eso realmente no es lo que nos interesa hoy escuchar. La gente capta en Jesús algo especial que no encuentran en sus maestros religiosos. Esta era una doctrina nueva para todos ellos. Era algo distinto de lo que frecuentemente ellos solían escuchar de los demás predicadores. Había algo especial en las palabras de Jesús que tocaban las fibras íntimas de esos corazones que estaban a su alrededor. Y ellos apenas podían decir o definir afirmativamente esa expresión, ese sentimiento, ese gozo, ese poder de las palabras de Jesús en sus vidas que los sacudía interiormente y decían habla con autoridad. Y la autoridad para Jesús no estaba precisamente en la belleza de la doctrina que él estaba predicando en ese momento. La autoridad de Jesús estaba concretamente en la coherencia entre lo que él decía y lo que él vivía. Coherencia y vida que seguramente hoy nos tiene que dar a nosotros para hacernos un gran interrogante en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros acudimos a la Eucaristía constante y permanentemente estamos escuchando la palabra del Señor. Pero realmente hay coherencia con lo que escuchamos, con lo que decimos vivir y asumir en nuestra vida y llevarlo a la práctica. Nos falta coherencia de vida con el Evangelio y en eso yo creo que pecamos la mayoría. Porque muchas veces precisamente cuando la mamá llega de la Eucaristía dominical allá a la casa o la mamá o el esposo o el papá llegan de pasar una hora de adoración allá ante el Santísimo y llegan a la casa a discutir, a pelear, a alegar. Los hijos dicen mamá pero de qué les sirve estar yendo a la misa. Papá de qué les sirve pasar por allá por el Santísimo donde dice usted que se gasta una, dos, tres horas allá arrodillado. No hay coherencia de vida. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos a la Eucaristía es porque la palabra del Señor cala en nuestro corazón y permitimos que esa palabra nos transforme con esa misma autoridad con que Jesús ha expulsado a ese joven o a ese hombre poseído por un espíritu maligno. Nosotros tenemos que permitir que esa palabra nos transforme todos los días y a cada momento. Y eso exige como respuesta coherencia de vida con lo que escuchamos, a quién seguimos y de quién damos testimonio. Toda doctrina, por lo tanto, será más convincente y generará más procesos de cambios si realmente están acompañados por eso que nosotros llamamos un buen ejemplo de vida o lo que estoy diciendo, una coherencia entre lo que decimos y hacemos. Jesús, hermanos, ha descubierto el amor de Dios, ese amor que restituye al hombre en pecado, a ese hombre dominado por esos placeres que nos ofrece el mundo y que no son más que otra cosa que las manifestaciones distintas que tiene el demonio para seducirnos, para atraparnos, para separarnos del amor de Dios. Y Jesús habla con autoridad, no como los otros predicadores. Él es el profeta verdadero, el auténtico. Y habla con autoridad y tiene esa certeza porque sabe que Dios está a su lado, porque Dios habla en él. Tenemos que tener esa misma seguridad nosotros como la de Jesús. Aquí en el corazón habita Dios, no hay más. No le demos cabida a esas fuerzas negativas, a ese maligno que siempre quiere como león ruquiente. Él está buscando a quien devorar y hay que resistirle firmes en la fe, nos dice también el apóstol. Y eso, esa experiencia de la autoridad de Jesús la comprueban los que están a su alrededor. Cuando Él ordena a ese espíritu inmundo, a ese espíritu maligno que abandone a este hombre poseído, todos quedan asombrados y dicen, esta manera de enseñar es nueva, esta doctrina es nueva. Tanto así que el espíritu inmundo tiene una actitud como nos la describe el apóstol San Marcos, una actitud que asombra y llama la atención. Y es precisamente que cuando Jesús le da la orden de que se calle porque ha reconocido que Él es el Hijo de Dios, el enviado, el profeta, Jesús le dice, cállate y sal de él. E inmediatamente el evangelista nos describe qué actitud toma ese espíritu en este hombre poseído. Dice que lo sacudió violentamente y con un fuerte grito lo dejó. Y es que, mis queridos hermanos, así es el poder del mal. El poder del mal siempre es agresivo, siempre trata de lastimar, de robarle la paz al otro, de herirlo en lo más profundo de sus sentimientos. Y eso yo creo que lo hemos experimentado todos también. ¿Cuántas veces nosotros dejamos salir de nuestro corazón ese impulso agresivo, esa soberbia que no sabemos controlar o no hemos aprendido a controlarla? Y lastimamos a las personas que nos aman, a las personas que nos rodean. Y lo hacemos con tal fuerza que a veces esas otras personas caen en depresión, en tristeza, en abatimiento, porque el mal se ha apoderado de nuestros sentimientos y nos ha llevado a que seamos instrumentos de él para lastimar y para herir al prójimo. Esta enseñanza con autoridad es nueva, decían todos. Y es que cuando Jesús, hermanos, conoce el corazón humano y nosotros permitimos conocer a Jesús, descubrimos en él ese poder curativo. Descubrimos en él esa misericordia que viene de Dios Padre a rescatarnos y nos dejamos invadir por su amor y nos liberamos de todas esas ataduras superficiales que muchas veces buscamos y en las cuales nos refugiamos para evadir la realidad y sentir una seguridad que finalmente se convierte en una falsa seguridad porque seguimos más abatidos, más entristecidos, más oprimidos. Hermanos, el poder y el amor de Jesús nos demuestran que es importante abrirle el corazón para nosotros ser liberados, sanados por su amor, por su ternura y por su misericordia. De todo aquello que nos oprime, de todo aquello que nos hace esclavos. El diablo, el demonio existe y se manifiesta de múltiples formas y los instrumentos son también muy variados, como son sus formas y manifestaciones, los vicios, la agresividad, la soberbia, la maledicencia, las malas palabras que pronunciamos. Dice el Señor en otro pasaje que no es lo que entra por la boca lo que nos contamina, sino lo que sale de dentro del corazón. Y nosotros tenemos que aprender a no dejar salir del corazón eso que va a contaminar la vida de la otra persona. Tenemos que aprender a respirar profundo, a contar hasta 10, antes de lastimar al prójimo. Dejemos que la luz de Cristo inunde cada rincón de nuestros corazones, de nuestras familias, de nuestros grupos parroquiales. No permitamos que muchas personas sigan siendo esclavas de la oscuridad. ¿Cuántas personas vivimos de pronto hoy como aquel hombre poseído, alejados de la palabra de Dios, dejando que habite en nosotros la oscuridad, la falta de amor? El desapego a la palabra de Dios. Preguntémonos si quizás nosotros en este momento estamos siendo esclavos de esas fuerzas malignas, de esos demonios. Y pongamos de corazón una actitud humilde ante el Señor, que sea Él el que adentre con su poder, con su sabiduría, con su fuerza, ese amor y esa gracia que lo transforma todo. Y dejémonos renovar desde lo más íntimo de nuestro ser. No basta, mis queridos hermanos, con estar al lado de Jesús. En la sinagoga muchos lo rodeaban, estaban al lado de Jesús. Y ahí un hombre poseído por el maligno, por la fuerza del mal. Y estaba al lado de Jesús, pero nada sucedía. Bastó con que Jesús lo mirara y se diera cuenta del padecimiento y del sufrimiento del cual era víctima. Tenemos que hacer lo mismo. Si estamos al lado de Jesús, tenemos que buscarlo, tenemos que enamorarnos de Él. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que dejar que Él nos toque con Su Palabra y con ese cuerpo y esa sangre divina. Tenemos que desarrollar en nuestro ser ese amor por Jesús e Eucaristía. Tenemos que dejar ante todo que muera el hombre y la mujer viejos y que Dios en su Hijo Jesucristo se haga hombre nuevo en nuestra vida. Pero lo más importante, mis queridos hermanos, es que tenemos que reconciliarnos con Jesús y dar testimonio de Él. Que la gracia y la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros nos ayude a disponer todo nuestro ser a cada instante, a cada momento, para que la fuerza y el poder de la Palabra de Jesús penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, nos transforme y nos lleve a ser auténticos profetas y testigos de su amor y de su poder. Así sea. De pie, hermanas y hermanos, renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos nuestra oración, hermanas y hermanos, al Padre, que nos ha hablado a través de los profetas y en los últimos tiempos lo ha hecho por medio de su Hijo. Y unámonos todos diciendo que escuchemos siempre tu voz, Señor. Que escuchemos siempre tu voz, Señor. Por el Papa y los obispos y los sacerdotes, para que a ejemplo de Jesucristo no teman denunciar las injusticias y mostrar el reino de Dios a los pobres, roguemos al Señor. Que escuchemos siempre tu voz, Señor. Por nuestro país, para que sus gobernantes no alejen su mirada de Dios y dejen de escuchar sus palabras y promuevan siempre la equidad social, roguemos al Señor. Que escuchemos siempre tu voz, Señor. Por quienes viven en soltería, para que se preocupen por las cosas del Señor y realicen obras que sean siempre de su agrado, roguemos al Señor. Que escuchemos siempre tu voz, Señor. Por los religiosos y religiosas, para que su testimonio de vida lleven la palabra de Dios y comuniquen la alegría del Evangelio a todos los pueblos, roguemos al Señor. Que escuchemos siempre tu voz, Señor. Por quienes estamos en esta Eucaristía, para que reconozcamos que el único que tiene autoridad sobre nuestra vida es el Señor y podamos cumplir su voluntad para ser verdaderos hijos suyos, roguemos al Señor. Que escuchemos siempre tu voz, Señor. En un momento de silencio, presentemos una vez más al Señor esas intenciones particulares que hemos traído en nuestro corazón. Padre, amor y bondad, todo esto te lo presentamos por medio de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Sangre y carne se convertirán. Serán los alimentos de mi alma para llegar a ti. Oh Señor Jesús, púlpeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, púlpeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, púlpeme y hazme dócil como tú quieras. Mi vida con todo mi corazón, bendísela Señor, yo te suplico, oh Padre Santo. Oh Señor Jesús, púlpeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, púlpeme y hazme dócil como tú quieras. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Amén. 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 y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición por Cristo Señor nuestro, porque multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 Santo el Señor que es cielo y la tierra que están lleno de ti Hosana, Hosana, Hosana los ángeles cantan Hosana, Hosana, Hosana carteros a Dios, bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana los ángeles cantan Hosana, Hosana, Hosana carteros a Dios Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso, por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomo pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo, acabada la cena tomo el cáliz, dando gracias te bendijo y lo paso a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, hace de esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Joaquín Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Laura Montoya y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Carlos Germán, al orden episcopal, a los predvíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos y a cuantos murieron en tu amistad y recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado movidos por ese mismo Espíritu Santo vámonos a tomar de las manos y vamos a dirigirnos al Padre cantando la oración que Jesús mismo nos enseña Padre nuestro tú que estás Padre nuestro tú que estás En los que aman la verdad En los que aman la verdad Haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón Y el amor que tu Hijo nos dejó Y el amor que tu Hijo nos dejó Ese amor abrí de nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Padre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y en el pan de la unidad Y en el pan de la unidad Cristo danos tú la paz Cristo danos tú la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos en tentación Señor, Señor, Señor Y ten piedad Los invito para que se coloquen las manos sobre el pecho Y en este momento Cerremos todos nuestros ojos Sintamos por unos segundos como palpita ese corazón Atravesando el pecho Y sintiendo ese palpitar en la palma de nuestras manos Pidámosle al Señor que nos libre de todos los males De esos Que se interponen en nuestro camino para apartarnos Del amor y la misericordia de Dios Que sea este el momento para entregarle con toda confianza A Jesús El que tiene el poder para sanar y liberar El que tiene la autoridad Para ayudarnos a erradicar de nuestro corazón Esos pecados que nos tienen esclavizados La lucuria La pornografía La maledicencia El egoísmo La envidia El odio El resentimiento Tú, solamente tú y Dios saben Lo que estás viviendo en este momento Lo que te impide experimentar la gracia y la ternura Del Dios de la misericordia Y pidámosle al Señor que nos conceda la paz Cada día de nuestra vida Para que ayudados por su misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo ese reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Y digamos juntos Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Y en un momento Y en un momento también Pensemos en alguien especial Particular Que sabemos está necesitado De esa paz Que solo Dios no sabe dar A través de su Hijo Jesucristo Porque está confundido Porque ha perdido la esperanza Porque está batido Por algún sufrimiento Alguna pena Algún dolor Y pidámosle al Señor Que esa paz llegue A cada uno de esos corazones Los transforme Los libere De esos espíritus Que los tienen oprimidos Y puedan gozar Hoy de la alegría De volver a sentir A Jesús resucitado Que les lleva a la paz La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su Espíritu Como hermanos en Cristo Nos damos fraternalmente La paz Ordeno de Dios Ordeno de Dios Que quitas el pecado En piedad Señor Que quitas el pecado En piedad Señor Cordero de Dios Ordeno de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado, danos la paz, que quitas el pecado, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que tiene la potestad y la autoridad para liberarnos del pecado. Dichosos los invitados a la casa del Señor y a beber y a compartir el pan de la alegría y de la vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. 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 Eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Hay momentos que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, yo te agradezco, a ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento. Yo te agradezco, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco, por todo lo que haces y todo lo que harás. Mi pensamiento eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, me has dado el existir, mi alegría. Mi alegría eres tú, Señor. 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 Porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. No, no, no. No, no. No, no. 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 ¡Gracias!